El director de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación de la Delegación Sur del IMSS, Jaime Alfredo Castellanos, comentó que la utilización de dispositivos actuales juegan un papel importante en la vida cotidiana. Sin embargo, en ciertas ocasiones podrían provocar que las estructuras de nuestras manos pudieran lastimarse parcial o temporalmente. Por ejemplo, los teléfonos celulares, cuando los utilizamos con una sola mano y queremos estar mensajeando o mandando WhatsApp constantemente durante mucho tiempo, esa posición de la mano que estamos sometiendo a determinada postura a la misma puede provocar molestias, sobre todo en aquel segmento que estamos utilizando más, que habitualmente es el dedo pulgar. Y cuando el médico está familiarizado con este trastorno, la terapéutica es muy sencilla, es dejar temporalmente de hacer esa actividad, uno, dejar en reposo y dos, con medicamentos antiinflamatorios y con eso la mayoría de las veces cede el proceso. Y la utilización de fisioterapia. Por ejemplo, aquí en la unidad contamos con el beneficio que tiene la hidroterapia. La hidroterapia consiste en la aplicación de agua con turbulencia a través de unos motores, turbinas. A través de ellos se genera una turbulencia que choca con el tejido inflamado y produce una sensación placentera. Otra arma terapéutica de rehabilitación es el ultrasonido terapéutico, que es la aplicación del calor profundo, que también se dirige el tratamiento a la desinflamación del segmento, la disminución del dolor y a mejorar la funcionalidad. Castellanos destacó que en la unidad atienden principalmente a trabajadores que utilizan sus manos con mucha fuerza, electricistas, profesionales de la salud, sobrecargos y en menor medida a jóvenes con lesiones por jugar con los videojuegos o usar excesivamente los dispositivos móviles. En las manos lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos dolor en cualquier tendón, en alguna articulación, debemos dejar de someter a estrés a ese segmento e investigar por qué se pudo haber originado ese síndrome doloroso. Cuando una persona empiece a tener trastornos dolorosos en sus dedos, dolor o adormecimiento o torpeza en los movimientos, deben acudir con su médico. O sea, que no lo dejen de que puede pasar y que simplemente no va a pasar nada. Hay que acudir con el médico. Con información de Carlos Trejo e imágenes de Enrique Romero, Notimex.